Atención New York y New Jersey, llega el show más esperado de... ¡La Vecina! En sus dos únicas presentaciones, viernes 22 de abril en el Chutson Park de North Virgin, New Jersey y el sábado 23 de abril en el Queens College 6530, Kisena Boulevard, Flushy, New York. No se lo pueden perder, La Vecina, lo mejor, recargada, tú, Mary, peligrosa. Invitados especiales, el guardia Pihuabé, con tilde en la E. Mi padre fue profesor de gramática, en esos padres jodidos que te deletreaban la paliza. Coría el lástigo y me decía, ¡Ultima vez que te voy a dar mal! Y la reina de la farándula, Marian Zabaté. Ay, Dios mío, mi influencia es esta, decir, ¡Uy, Dios mío, me meto al estudio noche a noche! ¡Qué horrendos estos cuadros, por Dios, que han puesto aquí en la escenografía! ¡Esto es horrible! Te presento la pintora que nos acaba de hacer mucho gusto en Canadá. Si me quieres divertir... ¡Fuera, fuerte! ¡Cobijando y cumplimos en Guayaquil! ¡Solo quieres que viví conmigo! ¡Un verano en Guayaquil! ¡Un verano en Guayaquil! ¡Un verano en Guayaquil! ¡Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no me quieres dar! ¡Un verano en Guayaquil! ¡Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no me quieres dar! Sabor Latino y Gran Noble Entertainment